El beatbox es una práctica musical que consiste a hacer música con el aparato fonatorio. Así que vamos a crear sonidos con los labios, con la lengua, con la nariz, con la garganta, con el diafragma, y todo esto combinado puede crear muchos sonidos, muchas posibilidades que van de la pura imitación de instrumento a sonidos mucho más específicos al beatbox que lo hacen. Yo nací en Colombia, mi madre es colombiana de Barranca Bermeja y mi padre es francés. Nací en Colombia y nos fuimos cuando tenía tres meses. He crecido en Francia en una ciudad que se llama Ansi, en los Alpes franceses. El beatbox es algo que se vive mucho en vivo con las batallas, y también es algo muy técnico, donde se escuchan las técnicas, es un medio donde hay como un challenge, un lado muy deportista. Entonces, el hecho de hacer canciones no es la primera prioridad en general para un beatbox. La primera cosa es ganar batallas, aprender sonidos. La primera cosa es ganar batallas, Encontro faulta alguien a quien pasan ab przep Encontro y mat account, Encontro diada,